Mancom 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 Yey, ¿qué pasa peña? Bienvenidos a un nuevo vídeo de PUBG para el canal. Hoy os traigo una partidita en el nuevo Vikendi. Esta es la segunda partida que gané en este nuevo mapa. Y nada, la verdad que no me encontré con ningún bot. A diferencia de con la primera partida que subí la semana pasada, en la cual creo que maté como a 7 bots. En esta no, en esta fue una partida que estuvo bastante divertida. Patrullando con el coche por todo el mapa, buscando peña y tal. Y creo que no maté a ningún bot. Ahora lo veréis y ya me decís vosotros. Y eso, no sé, una partida bastante guay. Con 10 kills creo y un cierre al final bastante chungo. En un abierto ahí sin coberturas ni nada. Así que nada chicos, os dejo la partida. Espero que os guste. Ya sabéis, si os gusta, si le dais a like, que os suscribís, pues apoyáis bastante. Y poco más chics, tío. Pasadlo bien, cuidaros mucho y un saludo. Chao, chao. Tenía un puto a revivir, tío. Hijo de puta, tío. Joder. No, 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 no. No, 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 no. La almejilla de toda la vida. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Yo flipo con la peña que hace ese tío Ahí a proneado tío ¡Gracias! ¿Roy American Sniper de verdad, tío? ¿Roy American Sniper de verdad? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde estaba el cabrón? Ahí no la veía, tío Me quedan cuatro, tíos. Vamos a aguantar aquí. ¿Están rusheando eso? ¡Me ha matado el cabrón! ¿Cuántos tiros le he tenido que dar al de...? Míralo, ahí está. Igual le tiro, ¿eh? Una se ha llevado. ¿Qué tan zona? Tiene que bajar también, ¿eh? ¿Está tirado? No — No te creo. Qué mierda de zona, tío Me voy a quedar aquí Aquí estoy muy vendido Me lo veo, tío Mira, si lo he visto ¿Le doy? Está en zona el cabrón Vale, esto La mía es como no le dé Vale Vale ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!